Cuando aparece el efecto Meghan, la duquesa de Sussex genera tendencias de venta, pero sus fieles seguidores podrían tener algunos problemas para copiar su estilo, solo sus carteras cuestan más de 50.000 de dólares. Meghan Markle, de 37 años, embarazada su primer hijo con el príncipe Harry, fascina a la prensa con su lujosa colección de carteras de diseñador. Si bien sus bolsos son discretos, en tonos sutiles donde prevalece el color canela y el cuero negro, las piezas de la diseño que usa tienen un precio alto, con su cartera Fendi Peekaboo Essentials a la cabeza, cuesta la módica al suma de 5.400 dólares. El top del ranking Meghan, el Fendi Peekaboo Essentials de cuero negro. Además de los diseñadores principales como Givenchy, la misma marca que su icónico vestido de novia, Gucci, Saint Laurent y Dior, Meghan también prefiere marcas británicas como Mulberry y piezas de su amiga Victoria, según detalla el Daily Mail. Para Navidad, Meghan eligió una powder box que incluye espejito, de su amiga Victoria. De todos modos, la duquesa a veces opta por carteras más accesibles como un J. Criufan Ratan Club, de 90 dólares o una Fiji Masi Club, que compró en un local durante su gira por Australia. Estos son algunos de los bolsos de la colección de Meghan Markle. Para ir a Wimbledon, en julio, Meghan eligió una altuzarra Gianda Saddle Bag de 1.600 dólares, que ya había usado en una visita a Birmingham. En julio, Meghan lució un Naeem Khan Armory Zodiac Club, de 1.500 dólares en el concierto por el cumpleaños de la reina Isabel II, el mini bag de Dionisio, de Gucci, que cuesta 850 dólares, en las manos de Meghan en abril, cuando aún no estaba casada. Tono Paste, en Australia usó una Kujana Quartz Mini Chainsa del bag de 225 dólares. En octubre, Meghan eligió este bolsito verde de Gabriela Hearst de 2.000 dólares.